Sí, la verdad es que tenemos que intentar acabar de la mejor manera posible el año en casa, sobre todo, para dejar un regusto dulce, al menos para la afición en casa. Y sí, se nos están resistiendo últimamente los partidos, sí que es verdad que los estamos compitiendo en todos los partidos, no hemos podido ganar, no hemos podido perder, pero bueno, al final lo importante es intentar dejar esta semana un buen regusto en casa. No, pero al final, como siempre digo yo, todos los equipos están viendo que están igualados, los de arriba incluso pierden con los de abajo que no habían ganado todo el año, y al final la necesidad también de los de abajo está apretando la liga. Bueno, pero yo creo que ellos tendrán que hacer su parte y esperar la de los demás. Bueno, lo que le decía a tu compañero, al final nos centramos en intentar dejar la mejor imagen posible, sobre todo aquí en casa, para nuestra afición, y lo que pase fuera del vestuario es un tema de club, no de plantilla. Bueno, al final, como tú dices, el último en llegar, tampoco conozco la casa como para opinar, así que prefiero que se preguntéis al club. Bueno, al final hemos tenido tramos, yo creo, cuando llegué fue un periodo ilusionante, encadenamos una racha bastante importante, nos pusimos creo que a cuatro puntos durante una buena época, así que es verdad que después de, no sé si fue aquí el derbi, después del derbi yo creo que es cuando ya se nos escapa un poco más y el equipo ya lo ve muy lejos, y ahí entonces es cuando, al final la distancia de estas últimas jornadas está un poco abultada también, porque ellos han seguido apretando, porque estaban ahí y nosotros nos hemos descolgado después de ver que ya no llegábamos. Bueno, al final está claro que no he sacado mi mejor versión, creo que ha habido partidos buenos, otros menos buenos, pero bueno, intentar aprender de estos errores y intentar sacar el mejor nivel que estaba jugando para el año que viene. Bueno, al final en el fútbol hay muchos factores, no solo uno mismo, a veces todo influye, desde cambios grupales, anímicos, físicos, de ambiente, de circunstancia, de rol, todo tiene un poco, al final no hay nada, ninguna culpa nunca específica. Bueno, al final, como le he dicho, intentamos dejar dentro que podamos un buen regusto aquí en casa, que al final eso también repercutirá para el año que viene, y empezar a pensar también en el año que viene y plantearlo para conseguir el objetivo de verdad. Bueno, los últimos 3-4 años venía jugando arriba, sí que es verdad que al final era un estilo de juego totalmente distinto, no tiene nada que ver el juego que veníamos haciendo en luego más orientado a las transiciones, no tanto al juego posicional, pero sí, al final, le digo, venía jugando 3-4 años arriba, sí que es verdad que en mis inicios, en segunda, 4-5 años, los primeros 3 jugué de lateral o de carrilero, y al final todo depende de muchas circunstancias, como te decía antes, de lo que quiera jugar el equipo, del rol, del mismo partido, cómo se esté desarrollando el partido, no hay una sola respuesta. Sí. Sí.